Hola Aries, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este tu canal y en esta ocasión estoy con tu lectura de tarot general en la que te voy a sacar un sigilo angelical al final de este vídeo. Aries, espero que estés muy bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero que te sean de buenas noticias, buenos augurios. Recuerda que esto es general, quedarte con lo que vaya a resonar contigo y con tu situación actual, lo que no, déjalo marchar. Si tú estás viendo este vídeo y no estás suscrito, hazlo, suscríbete y activa las notificaciones para estar recibiendo los avisos de las siguientes lecturas que viene el mes un poquito cargado, ¿vale? Pero bien, vamos a llevarlo bien. Empezamos por las cartas que nos han quedado aquí y la primera es el 4 de espadas, el 7 de copas y la carta del sol. Vamos a ver, Aries, aquí tenemos a la carta del 4 de espadas, ¿vale? Y es una carta que nos está hablando de cierta espera, vamos a decir así, ¿vale? Porque a lo mejor estás atento a que suceda algo, a que se dé algo y te está, ya se te inicia a activar esta energía, en realidad se te activó desde ayer, ¿vale? Por lo tanto, como que aquí hay cosas que están llegando, cosas buenas y a lo mejor en esta pausa hay alguien que te está ayudando, hay alguien que te está asesorando quizá, ¿ok? Es una carta buena y es una energía buena que está hablando, es verdad, ¿eh? Y más cuando está, yo te digo lo que veo, con el 7 de copas aquí ya no es un imaginarse, ya no es una energía de soñar, sino es una energía de visualizar, ¿vale? Yo no sé cómo tú estás llevando, si sientes o no, este cierre kármico, este cierre, ya lo expliqué en tus lecturas muchas veces, el cierre de ciclo de 16 años. No sé si lo notas, si no lo notas, déjamelo saber que tengo la verdad, de verdad que te digo que tengo mucha curiosidad por saber, esta gente que está cerrando este ciclo, cómo se siente. Me llega mucha gente con este cierre y me hago a la idea, pero la gente de aquí, yo no tengo ni idea, ¿vale? Pero aquí ya hay una energía de visualizar, ya hay una energía, es verdad que está la confusión, quizá te estás imaginando o estás abriéndote mucha realidad a la vez. Por ejemplo, que si es una situación que va a darse así, que va a darse asá, que va a darse asá, entonces pues como que hay que enfocarse en una cosita o dos con mucho, ¿vale? O sea, que la energía no esté en muchos lugares así, vamos a decir, a la vez, porque es que si no después nos vamos a volver locos, ¿eh? Porque es que se abre mucha cosa a la vez o se abre mucha cosa, pero a medias porque es tu energía que está repartida, ¿vale? Esto es como si es un enchufe al que tú vas, pues enchufas muchas cosas, vamos a decir, pues ese tipo de cosas no recibe la energía en su totalidad, que digamos, ¿ok? Por lo tanto, vamos a ir con cuidado con esto. Es verdad que para Aries lo que se está recibiendo desde fuera, como condiciones o situaciones o lo que sea, te hace eso de que te veas un poquito confuso. O vamos a decir que Aries aquí quiere muchas cosas, quiere muchas cosas, no sé. Por ejemplo, que te vas a ir de viaje y ya empiezas que si quiero esto, que si quiero otro, que necesito esto, lo otro, entonces pues esto es normal, ¿vale? Lo que pasa es que te están hablando de prioridades, las cosas que necesitas y las que no. Y más durante octubre en general, que digamos, o a partir desde ya, ¿vale? Hasta la primera, hasta el sí, la primera semana de octubre, que vamos a tener un eclipse importante, que esto va a ser una lectura aparte con sus claves y sus cosas, ¿ok? Porque por lo que se está viendo, si no de Aries, es que si no, esto va a ser un enredo que digamos, ¿ok? Nada más eso, se necesita de prioridad pocas veces, ¿vale? Le queda a la gente este tipo de energía, o sea que sí que hay mucha gente que dice que yo sí, que visualizo y tal, pero energéticamente hablando no se está reflejando como eso, se está reflejando como imaginación, como una energía de soñar, pero esto sí que está hablando de una energía correcta de visualizar, ¿vale? Como si es, si tú estás cocinando, si tú estás limpiando o trabajando en el bus y empiezas a sentir esa situación como realmente fluye hacia ti, cómo va a ser, qué vas a hacer con eso, qué ropa vas a llevar, ¿no? Es una energía bonita y ole, ¿vale? Ahora que tenemos aquí la carta del sol. El sol es un arcano espectacular, es un arcano que habla de alegría, de felicidad, de bendiciones en tu camino, signo de Aries, ¿ok? Y lo que pasa es que podría ser una que está iluminando muchas, por ejemplo, podría ser una oportunidad laboral digna, buena, que está iluminando al resto de tu vida, claramente esto pues que te va a permitir, no sé, que duermas un poquito a gusto porque ya no estás ahí el RQR, que si llego, que si no llego, que si esto, que si lo otro. Es una energía bonita, ¿eh? Es una energía de mucha bendición, que también pues habla de sanar, habla de todo aquello que nace bajo la influencia de ese sol, va a dar muy buena cosecha, ¿ok? Por lo tanto, podría ser una oportunidad chiquitina, pero que en realidad hace mucha resonancia, hace mucha resonancia. Si es que desde ya hasta marzo del año que viene, aquí voy a estar, aquí yo voy a estar, que tenemos una influencia muy fuerte de cambio de vidas total, cambio de vida de suerte, 180 grados, ¿vale? De esto va, porque se, ya, vamos a decir, inicia desde ya, su influencia y efecto, y se está activando con el eclipse, vamos a decirlo así, se está activando, pero a tope, que como te he dicho, te daré su lectura aparte. Y esto lo que hace es que la suerte de la gente cambia, cambia 180 grados de manera buena. Pero ¿a quién le cambia? ¿A quién le cambia? Porque hay mucha gente que no tiene ni idea, y no todo el mundo va a vivir aquello. A ver, está afectando a todo el mundo que respira, pero no la va a tener todo el mundo. ¿Por qué? Porque y más con la energía de Saturno, nos está diciendo, si tú no te ves bien de manera emocional, más o menos un poco, no hace falta que sea aquí como Heidi, 24 horas, gililililili. No, si uno no está bien, un mínimo, no vas a cambiar de esa suerte. No sé, escucha subliminales, escucha afirmaciones, empieza a darte baños, empieza a escuchar música, empieza a cuidar un poquito de tu energía. Y te digo yo que de aquí hasta marzo, te juro y te juro, la suerte cambia, a mejor, a mejor, cambia, se desbloquea, sí o sí. ¿Vale? Es que es así, no lo digo hecho. Ahora, tu mes de octubre, por otro lado, por la influencia del sol y tal, se está enfocando mucho en lo que es la casa 7, la casa de las relaciones, la casa, vamos a decir, de las relaciones, ya sean en tu vida en general, como algo laboral o algo de amigos, a ver, es las relaciones en general y más para la gente que está en relación de pareja o la gente que no, ¿vale? Porque al fin y al cabo esta es la energía que se mueve. Para muchos a lo mejor te llega una persona queriendo hacer alguna sociedad o quiere colaborar contigo en algo laboral, todo muy bien, va a estar muy bien, pero, 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 es tu mes de la verdad. Porque el sol está en ese signo del equilibrio, de la verdad, la justicia, ¿vale? Todo, Aries, aquel que se te venga con mucha ilusión y que, por ejemplo, al inicio que vamos a meter, por ejemplo, mil euros y luego que vamos a generar no sé qué cantidad, si no, si es algo de mucho soñar, yo te digo, Aries, que no va a ser, no va a ser, desde aquí. Si es alguien que te dice, por ejemplo, que al principio que va a ser algo difícil, que quizá que no, que no vayamos a generar mucho, que va a ser así, tal, va con la verdad y tú lo escuchas y dices, bueno, tiene algo de cierto que digamos no o que no es una cosa de, de Alibaba, o sea, que es una cosa que se ve. Entonces, pues eso sí que va a ser cierto, ¿vale? Para la gente que también, que no está en relación. Si te llega una persona, por ejemplo, que te dice, bueno, que está buscando, pues una relación, relación, que te está hablando de cosas, de su vida, que está, por ejemplo, buscando, bueno, que hables de ti como eres y tal. Bien, ahora si es una persona que desde el principio está buscando tocarte y te está hablando, yo que sé chorradas de estas que te gusta que te hagan, entonces te digo yo desde aquí, por mucho que te guste la persona, por miseria que parezca, eso va a ser carnal y punto. Que bien, que también, pero si tú estás buscando una relación, porque es la casa 7, una relación seria, sin ni mentiras ni chorradas, esa con ese ser no va a ser. Te digo desde aquí. Para la gente que está en relación y, por ejemplo, que le apetece irse a vivir, por ejemplo, con la pareja, ¿ok? Y le dices, bueno, pues vámonos a vivir juntos y tal. Y te dice, pues a lo mejor sí, vamos a vivir juntos, lo que pasa es que tiene que ahorrar y tal, y esto y lo otro, déjame hasta que ahorre un poquito y tal. Habrá mucha ayuda en eso, porque es tu casa del tú eres. Hay mucha ayuda en eso, ¿vale? O sea, que esa persona, a ese ser, pues que le irá bien, que va a ahorrar ese dinero, que va a haber algún indicio que digamos de que lo va a lograr, sí o sí lo va a lograr. Ahora, si te empiezas con chorradas de estas, ay, es que no sé qué, que irnos a vivir juntos, que si esto, que si pisos, no va, no. Eso es una pérdida de tiempo, ¿vale? O sea, que se ve desde ya, que decida quedarse, porque se quede enhorabuena muy bien, pero que, serio, serio, aquello se va a retar. Se va a tomar demasiado tiempo. Ahora, otro grupo. Si tú estás, por ejemplo, en relación, esto no significa que octubre es de relaciones y ya está, pero es verdad que es de relaciones, no han de ser nada más de romance, pero es de la verdad y seriedad. Ya está. Para la gente que quiere ir de verdad, con algún tipo de socio, con su jefe, con sus colegas, con quien sea, con la pareja, en plan, de verdad, algo digno, este es el mes, este es el mes de todo, ¿vale? De todo. Y a partir de ahí, pues, claramente, también tu influencia económica va a subir muchísimo, muchísimo a partir del 8 de octubre. Es verdad que hasta el 8, la situación se está viendo un poquito así, pero que créeme, a partir del 8, vas a ver cómo las cosas ya empiezan a fluir bien y mejor, va a lo mejor que te iban a pagar, pues yo que sé, 100 euros que te van a pagar, 150, 120, que oye, muy bien, ¿ok? No digas no, 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 que con... No, no, es el universo que te da eso de más, pues, acéptalo. Ahora, Aries, el mes, ya reanudo eso que te iba a explicar. Aries, si hay una pareja, socio, lo que sea, que tengas un poquito de paciencia en ese ámbito, que tengas algo de paciencia, ¿vale? Porque Marte sigue en tu casa 4 y como que tenemos ese impulso y ganas de lograr cosas, de que se haga, de que se logre. Claro que sí, pero hay que tener algo de paciencia, paciencia, un poco de paciencia, digo, tampoco darle aquí 8 años, un poco de paciencia, ¿vale? Y lo que te venía explicando que, disculpa, el dinero empieza a subir, empieza a mejorar a partir del 8 de octubre. Si tú el 8 de octubre, yo sé que hay mucha gente que sigue yendo a darle miel a las hormigas, como expliqué en tu lectura, para la gente que no lo escuchó, cada día sábado, antes del mediodía, día de Saturno, que está cambiando tu suerte, vas a un hormiguero y dejas como una, si es una gota de miel natural, si es natural mucho mejor, sino pues de la que hay, que sabemos que bien natural no es, pero de la que haya, ¿vale? Y les dejas miel. ¿Me dices azúcar o galletas? No, miel mejor, ¿ok? De la barata, cada día sábado y vas a ver que tu vida no va a vaciarse de clientes, de algo laboral, lo que sea, lo que sea, lo que sea, o sea que tu vida aburrida no va a ser, vas a tener muchas cosas buenas, eso sí, muchas cosas buenas. A nivel de salud, para esto tu médico, pero se está viendo más bien que mal, ¿vale? O sea que ahí está, depende, tú te cuidas, te haces cositas y tal, vas a estar muy bien, ¿vale? Para la gente que se empieza a tomar mucha cosa, que si esta vitamina, que si la otra, que si la otra, que si la otra, bien, pero organizate, organizate que a lo mejor hay cosas ahí que no hay que mezclarlas, ¿vale? En fin, vamos a ver qué más cosas, nueve de espadas, el juicio, y nueve de oros. Mira tú por dónde, para que veas, signo de Aries, qué bien, y ahora te explico lo que no está bien, que es una cosa a evitar, ¿vale? No es una cosa negativa, fea, sencillamente, pues una cosita a evitar. Que tenemos aquí la carta de nueve de Aires, es una carta de no dormir bien, ya sea por A o por B, ya sea se está acercando cierta fecha, o de viaje, o trabajo, lo que sea, o ya sea que sencillamente por la influencia esta que te he dicho antes, ya sea del eclipse, de lo que sea, a lo mejor eres alguien nocturno, que también, pero podría haber algo que te esté inquietando, y que está allí, que te ves como, ay Dios mío, esto cómo va a ser, ay Dios mío, esto cómo va a ser, cómo va a ser ansiedad, que luego, gracias a Dios, muchas de estas cositas, que la mente te dice que van a suceder, ninguna sucede, ¿vale? Porque veo como, este es, el cierre de tu energía, hay gente que aún lo vive, tú, tú y Virgo, ay Virgo, tú y cáncer, ¿vale? Libra y Capri, que vivís esta energía del juicio, ahora mismo, es que la vivís, por lo tanto, es normal, cada uno la maneja, como la maneja, pero importante, signo de Aries, para la gente, para este grupo de gente, que he dicho ahora, vamos a estar muy nerviosos, o vamos a estar, haciendo chup, chup, te da esta energía, o estas ganas, de retomar, tu poder, y muchas ganas, de ir hacia, hacia adelante, y te digo yo, que podrías explotar, con la gente que no es, buscar el equilibrio, buscar el equilibrio, que vas a tener mucha facilidad, todo el mundo, pero es que tú, mucho más, porque está en tu signo, opuesto, de Libra, ok, por lo tanto, vas a tener, mucha ayuda, a la hora de buscar este equilibrio, hay cosas, que se van, de manera definitiva, Aries, con el fin, de dejarle lugar, a este nueve de oros, nueve de oros, una energía de riqueza, una energía de bien, de seguridad, emocional, y bueno, y además, que la emocional, es una seguridad, así terrenal, y física, por lo tanto, yo te veo muy bien, la piel, es la que está, un poquito así, asa, ya sea por una alergia, granitos, y este tipo de cosas, ojeras, porque no te veo, dormir mucho, sencillamente, que le das mucho, a la cabeza, pero que en realidad, sí que te vas a dormir, sí, pero como que te veo, dando mucha vuelta, mucha vuelta, mucha vuelta, y si empieza, la inquietud, de estas, porque está llegando, tu bienestar, llega tu riqueza, llega tu seguridad, es una carta de nueve, que ya está, que se terminó, que se acabó, fíjate, aquí tenemos, Aries, una energía de pausa, y espera, que se dé, que se dé, empiezo ahí, con el R, que R, porque se está acercando, el fin, se está acercando, el fin, lo vivo, es que lo vivo así, y al fin, llega esto, es una oportunidad, muy buena, es algo buenísimo, como he dicho, ya sea, pues algo laboral, nuevo, ya sea algo, que está en tu vida, y que empieza a mejorar, pero, lo único, que te tengo que decir, es esto, que tenemos aquí, la carta de paje de copas, vale, de un siete de copas, hay una copa, que la sujeta con mucha ilusión, muchísima ilusión, y muchas ganas, y ole, y ole, que te dure, y que te abunde, y que tenemos aquí, la carta de la muerte, esto, que significa, que significa signo de Aries, que cuando hablamos del dinero, que tenemos que apartar, a las emociones, vale, aquí hay un cambio muy fuerte, aquí hay un cambio fuerte, aquí hay relaciones que cambian, en general, no quiero decir, que tengas que dejar a alguien, que puede ser, pero que en general, tus relaciones aquí, viven mucho cambio, vale, por lo tanto, no te dejes llevar, por las emociones, porque esta energía, de paje de copas, es una energía, de mucho soñar, es alguien que ha vivido, cierto luto, cierta, alguna, alguna, alguna pérdida, y a partir de ahí, quiere sustituir, o quiere llenar, ese vacío, o ese luto, que ha vivido, borrarlo, mediante que, lo que tenía de antes, mediante este dinero, que le llegó, y que va a vivir, una energía de pérdida, cuando hablamos, de dinero, y aparece, esta energía, es una, una pérdida, lo que significa, que no es por ejemplo, como que sí, que aquí, que gastas, por ejemplo, 2000 en una tele, no, no, aquí no va a haber, ni tele, ni coche, ni una bombilla, no va a haber nada, porque gasta, mediante las emociones, que le doy a este, que le doy a esta, que le doy, vale, así que mucho cuidado, Aries, porque no lo vas a ver, de vuelta, hasta incluso, si hay alguien, que te dice, ay déjame, no sé que, no sé qué, dices, que a lo mejor, ahora no tienes, pero estoy hablando, más adelante, si hay alguien aquí, que te está diciendo, pues 100 euros, o 200 euros, te prometo, desde aquí, que no lo vas a ver, de vuelta, tu reclama, a lo que quieras, no lo vas a ver, entiendes, lo que te quiero decir, Aries, vamos a ver ahora, tu sigilo angelical, se activa, como el sigilo normal, lo que pasa, es que este, a este lo hacemos, en una velita, un poco más grande, vale, como tipo velón, con el fin, de que te dure, todo el mes de octubre, o lo que te dure, ok, vamos allá, tu sigilo, te ha quedado, le das a pausa, y le haces una captura, vale, que se ve, muy claro, de Rafael, armonía, en primer lugar, busca, sitios calmados, busca sitios, así, naturales, vale, busca sitios, que te aporten, esa paz, y esa armonía, no sé si me he equivocado, y que te he dicho, el de Gabriel, es Rafael, me parece que lo he dicho bien, no lo sé, total, signo de Aries, que aquí, este sigilo, te aparece, en primer lugar, porque hemos visto, que hay mucha energía, de darle mucho a la cabeza, es que el elemento aire, está muy activo, y está justo, delante de ti, justo delante, y lo vas a notar, más que nadie, más que nadie, vale, esto no significa, que vaya a estar muy mal, pero está demasiado activa, esta energía, si no le buscamos, este equilibrio, vale, y como ha quedado, una carta de nueve, de Aires, una carta del juicio, siete de copas, cuatro de Aires, mucho R, que R, y esto, es como que te va a ayudar, cuando uno está así, disculpa, cuando uno está así, bloquea sus caminos, enreda sus energías, hasta incluso, cuando está sucediendo, algo bueno, no lo ve, no lo ve, o no lo recibe, porque ha enredado, sus energías, cosa que hacemos aquí, todos, el que diga, que no miente, y más, con esta influencia actual, ok, por lo tanto, con este sigilo, es como que te rindes, vamos a decir, a la siguiente etapa, la que viene, ese renacer, de, de ese karma, con esa energía del juicio, es un renacer, vale, por lo tanto, es normal, que uno esté así, y no, la verdad, es que no, no haría bien, dejar escapar esta oportunidad, porque yo, ya lo he explicado muchas veces, el hecho de que se esté cambiando la suerte, el hecho de que, esté finalizado, que termine, un, una etapa kármica, un tipo de ciclo kármico, no significa, que todo el mundo va a estar bien, no significa, que toda la gente va a cambiar, no significa, que la vida de, de todo el mundo va a mejorar, va a mejorar aquel, que, hace cosas, hace cosas, en la dirección, que le sienta bien, buscando esa paz, vale, y te ha quedado el mejor, sigilo en ese tipo de cosas, ok, este sigilo se activa, desde el quinto chakra, el chakra garganta, de color azul, por si quieres llevar algo azul, como tus uñas, un jersey, una pulsera, lo que sea, vale, en una vela azul, no, bueno, si tú te llegas a notar, muy, agobiado, muy, muy, muy hacia 100, como he dicho, una vela azul, ayuda a enfriar, un poquito las energías, cuando por ejemplo, Marte, está en Aries, ahí sí, hay que usarlo, todo azul, todo azul, porque si no, es que madre mía, uno está, que vamos, que se sube, es que vamos, una energía demasiado, de guerra total, por lo tanto, no sé, si tú te llegas a notar, muy demasiado, una vela azul, sí que te iría bien, ahora, si tu signo de Aries, pues no sé, dices, sí que estoy un poquito así, pero con muchas ganas, con mucha vitalidad, no la actives, vale, digo, en ese, en esa vela azul, si no, pues, normal, una blanca, se activa desde el quinto chakra, cuando tú lo estés activando, llevas tu atención a tu quinto chakra, y dices, hi, 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 en tu mente, voz alta, da igual, tú llevas tu, que te imaginas como ahí hay una luz, porque va a ser ese mes de comunicaciones, de hablar, porque es la casa siete, conversaciones incómodas, quizá, conversaciones nuevas, con gente, que está en tu vida, gente que está llegando, gente, vamos a decir, muchas veces, es como que te quedas con la palabra ahí a medio decir, por lo que sea, porque no quieres ofender o lo que sea, pero es que quieres hablar, quieres decirlo, y a veces, ¿cómo lo digo? Bueno, pues, con estas energías lo vamos a armonizar todo, me rindo al siguiente, a ese siguiente paso, a lo que viene, me rindo, a lo que la vida me tiene que dar, porque te debe mucho, te debe mucho, porque también hay que decir que muchos de nosotros no supimos valorar lo que nos daba, gracias a tu aportar, entonces, pues, lo manejamos algo mal, pero ya está, hemos aprendido lo que teníamos que hacer, que corregir, pues ahora, pues, me debe mucho, porque finalizamos ese karma, así que vamos a arreglarlo bien, vamos a llevarlo bien, Aries, y vas a ver que la vida va a cambiar muchísimo, te prometo, vamos a estar, ya lo llevo cantando desde principios de año, mucho cambio vamos a estar viviendo, está sucediendo el cambio, lo que pasa es que lo vemos o no, lo manejamos o no, nos cabreamos y nos enredamos, nos bloqueamos o no, y vamos a fluir en paz y armonía, ok, esta ha sido tu lectura, signo de Aries, déjame saber ahí abajo, si te ha resonado o no, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo, no te olvides de darle a like, de suscribirte, gracias, y hasta la siguiente, chao, no te olvides de darle a like, no te olvides de darle a like,